Hola, soy la doctora Marcela Pedrosa y en esta oportunidad me encuentro en el onceavo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa y me encuentro con la grata compañía de un laboratorio muy importante en Colombia que nos acompaña, que es Galenicum, y me encuentro con Vanessa Saldarriaga, quien es la gerente de mercadeo del laboratorio. Vanessa, un gusto y un placer que nos acompañes en esta nueva edición del Congreso. Hablábamos un poco sobre ese gran producto que ustedes manejan y que queremos potencializar, que es para el manejo del dolor justamente, que es el Dexketovita. Me gustaría que le hablara a los televidentes que nos ven en varias partes de qué trata este producto, qué maneja, qué dolor, qué clase de dolor podemos manejar con él. Bueno, Marcela, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices aquí con Galenicum, invitada a estar participando en el Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa. Como tú lo comentabas, pues Galenicum es un laboratorio de origen español. Nosotros llevamos cinco años aquí en Colombia. Estamos en diferentes líneas terapéuticas, estamos con sistema nervioso central, con cardiometabólica, urología, pero aprovechando la oportunidad del Congreso, estamos nosotros aquí con este producto que es Dexketovita de 25 miligramos. Tenemos una presentación espectacular que es esta presentación en sachets que permite para sus pacientes con problemas de deglución, para sus pacientes que no quieren administrarse tabletas, pues tenemos esta alternativa. De igual manera, Marcela, también tenemos presentación en tabletas, la presentación de Dexketovita en tabletas viene caja por 20 tabletas. Este producto es indicado para esos pacientes con esos dolores agudos, con ese paciente que quiere que el dolor se pase muy rápido porque la acción es en 30 minutos. Entonces tenemos esta ventaja con Dexketovita, presentación en tabletas caja por 20 y la presentación en sachet que es espectacular. Se puede diluir en agua, el paciente se lo puede administrar junto con los alimentos también. Y básicamente, pues eso es lo que nosotros queremos estarles contando en el congreso acerca de este producto y especialmente nuestra presentación de Dexketovita en sachet. Muchas gracias, ya lo sabemos, es Laboratorios Galénico, tiene un producto maravilloso para el dolor. Muchas gracias por hacer presencia aquí en el congreso y por ser uno de nuestros sponsors principales en este congreso, Vanessa. Muchas gracias. Con todo el gusto, Marcela. Muchas gracias.